Con la entrada del año nuevo empiezan a subir los productos y servicios. Cada año Aupur Televisión realiza un especial de los aumentos, para que ustedes cuiden el dinero que solo incrementa una vez al año. Iniciamos con la inflación que cerró el año 2022 en 13,12%, que fue la más alta registrada en 23 años, lo que trae para los bolsillos de los colombianos un déficit. Por su parte, el precio de la gasolina corriente aumentó 400 pesos el 1 de enero del 2023. Solo en lo que va del gobierno del presidente Petro, la gasolina ha incrementado 1.000 pesos, esto con el fin de corregir el alto déficit que presenta el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. El precio del diésel, que no había tenido cambios desde julio del 2022, aumentó 57 pesos. El SOAT para el presente año lo rige la superintendencia financiera, quien anunció que el alza para esta póliza será de 11,7%. No obstante, como el gobierno expidió una normatividad en la que establecía un descuento del 50% para algunos vehículos, todavía el valor se calcula con la referencia de los precios del año anterior. Y para los que todavía no cuentan con casa propia y el aumento en el arriendo no les deja conciliar el sueño, les contamos que, contrario al SOAT, este valor sí será afectado por la inflación, que este año subió el doble del año pasado, 13,12%. Es la cifra que aumentarán los arriendos en Colombia. Es decir, si para el 2022 usted pagaba un arriendo mensual de 500,000 pesos, su arrendatario no le puede subir más de 65,600.